Muy buenas, aquí Danichu, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso quiero analizar un poco la situación de Warmane, lo que ha ido sufriendo a lo largo de la historia, mejor dicho. Quiero dejar claro que este no es un vídeo para dinamitar a Warmane y a su comunidad, quiero dejar esto claro porque evidentemente cuando hablas de cosas negativas de un servidor parece como que lo estoy dinamitando, que le deseo lo peor. Y no es así, es simplemente hacer un repaso. Veo que os mola, me lo pedís mucho el tema este de investigar, entiendo que os produzca cierto salseo y os mole, ¿no? La verdad es que a mí también me encanta hacerlo, ¿no? Investigar productos que a día de hoy están en la élite, me encanta analizar su historia y ver cómo fue su pasado. Así que nada, dejar claro esto, he jugado Warmane durante años y he disfrutado como ninguno también, ¿no? Entonces, por supuesto, este vídeo no va con ese fin. Quería dejar esto claro, ahora sí, vamos a ver. Antes de nada quería aclarar estos dos términos, bots y multivoxing, quería diferenciarlos porque la gente está muy confundida, tíos, en comentarios. La gente, por lo que parece, está muy confundida, no se entera bien, tío. Expliquémoslo de una manera breve, ¿no? La definición de bot que me he escrito es avanzada inteligencia artificial capaz de realizar tareas dentro del juego. Literalmente tú abres un cliente de juego, arrancas el personaje y lo dejas ahí jugando solo. Es literalmente eso, un bot. Ese personaje se pone a farmear, se pone incluso a matar, a levear, a coger quests, a entregarlas, es putamente absurdo. Y sin embargo, multivoxer es una persona, un usuario que está jugando con varias cuentas a la vez. Aquí os dejaré algunas imágenes, son personas que tienen varios monitores o incluso en un solo monitor se puede hacer. Yo lo he hecho alguna vez, no os voy a mentir, tío, yo tampoco soy ningún santo. La realidad es esta, sí que es cierto que lo hice, tío. En alguna ocasión lo he hecho. Hace ya muchos años, seamos honestos, se me piró, ¿no? El multivoxing se ha usado para muchísimas cosas, ya lo comentaré más adelante. Pero se usa principalmente para acarrearse en según qué situaciones, ya sea en VG, en mazmorras, en el leveo. Cuidado porque el multivoxing no está prohibido a día de hoy en el oficial. Desde Blizzard y en este artículo posteado hace cinco meses comentan el tema. Sin embargo, una cosa es hacer multivoxing y otra es complementarlo con un hack. Aquí está el truco de todo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a instalar un programa con el que podamos replicar las mismas acciones a la vez en varios clientes. Y por supuesto, si hacemos esto en el oficial, corremos el riesgo de que nos inhabiliten de por vida. Ahora sí, entramos ya de lleno con todo. Todo lo que vais a ver a continuación son cosas que han ocurrido solo y exclusivamente en Warmane. Todo lo que he sacado son vídeos de Warmane, ¿vale? Aquí tenéis una toma clara en cuanto a VOLTS. Este tío se llama Hackfin y literalmente está haciendo una ruta de farmeo en una cueva. Se pone a farmear el cabrón. Miradlo como farmea menas. O sea, se la suda, tío. Va directamente por las menas. Hace después un giro muy extraño como que se nota que es un puto bot. Mirad. Mira, se pone a picar la mena y justo cuando la termina... Ay, se voltea como si fuese eso lamentable. Es un ejemplo muy claro. Se diseña la ruta de farmeo de este bot. O incluso me parece que se puede grabar. O sea, tú te la grabas en persona, en carne y hueso. Y a partir de ahí el ordenador ya lo hace solo. Este bot es lamentable. Un druida que literalmente va por ahí por el mundo farmeando, matando y tal, leveando. Y a la que veo un ali se tira encima de él, pero muy cutre, tío. Muy cutre. Tirando solo golpe blanco. Bueno, no miento. Aquí acabo de meter una habilidad, ¿no? Pero realmente súper absurdo. Fijaros cómo pilla ahora la voladora. Se pira. Y el gilipollas del bot obviamente le sigue. Y se cae por el vacío, ¿no? Este es sorprendente. También tenemos un bot que compra en la subasta. Es una locura. Un bot que seguramente estará programado para comprar al menor precio. Las cosas más baratas las compra. Hay mucha gente que a día de hoy no conoce muy bien los valores reales de las cosas. Gente novata. Y pone objetos en la subasta muy baratos, la verdad. Entonces a veces con estar mínimamente atento a la subasta, podemos sacar una fortuna comprando cosas por un valor menor. Para así poder revenderlas después, ¿no? Entonces este bot estaba debajo literalmente en la subasta, en este pueblo. Y estaba comprando al menor precio. Y diréis, ¿cómo sé que es él? Para quien no lo sepa y no haya jugado bot LK, las subastas están ciertamente cerradas o restringidas a según qué territorio. O sea, este tío está poniendo las cosas en este pueblo y prácticamente solo la gente de este pueblo o de este mapa, me parece que alguien me corrija. Creo que solo hay una subasta en todo el mapa. Que es esta. Está comprando lo que este tío está posteando, ¿no? Porque está justo debajo, ¿no? No puede ser otro, ¿sabes? Además es nivel 1. Un tío nivel 1 en Iberluk, en cuna del invierno, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué hace un tío a nivel 1 en cuna del invierno? What the fuck. Aquí tenemos otro bot leveando en Razia Norte. Muy real, tío. Mirad cómo usa habilidades, cómo se mueve. La verdad es que si no has jugado mucho al WoW, no lo detectas. O sea, a veces pasa muy desapercibido, ¿no? Y aquí tenemos el programa. No lo quiero enseñar mucho tampoco. Tampoco creo que vayáis a meteros esta puta mierda o no lo hagáis, tíos. Pero el caso es que el programa es este, tío. Podemos configurar lo que queramos y cuando estemos listos le damos a Launch y directamente el bot, nuestro personaje se pondrá a hacer lo que le hemos programado, ¿no? Muy triste. Antes de nada, quiero dejar claro que lo que vais a ver a continuación de multivoxing es multivoxing mezclado con hack. No es solo multivoxing, ¿vale? O sea, es un multivoxing porque tú estás manejando a cinco personajes o los que sean, o a diez o a quinientos, pero existe un hack en el momento en el que tú, con solo manejar uno, manejas a todos ellos. Hay gente jugando a Madborras directamente. Con solo manejar al tank es suficiente, ¿no? Te coges DPS que sean casters para que no haya lío y ya está. No tiene mucho misterio. Un Geal que te esté siempre curando a ti en el tank y es más que suficiente. También lo hemos visto en VG, es ultra mega descarado. Encima el tío se llama igual. O sea, hay que ser un puto descarado. Se llama igual con todos los personajes prácticamente. Así que imaginaros lo que siempre falta en las VGs con penetración. Yo siempre lo he dicho, en VGs lo más importante, en VGs no puntuadas, cuando estás logrando con randoms, lo más importante es tener cierta conexión. Ir todos a una, es lo más importante, ¿no? Aunque depende un poquito de la VG. Cuidado. Estamos jugando bases como Ojo de la Tormenta o Cuenca de Arati. No podemos ir todos juntos, coño. Hay que dividirse. Pero al final esa unión que se necesita en según qué campos, como puede ser Alterac, es muy importante. Aquí tenemos otro ejemplo también leveando con cinco personajes a la vez. No hay más que comentar, ¿no? Van cogiendo las misiones todos a la vez, todo tal, jugando con un solo personaje. Tú manejas a uno y el resto va haciendo lo mismo, ¿no? Tenemos otro ejemplo en Conquista de Invierno que quizás no sea tan útil. Porque cinco personajes son como el 10%, ¿no? De los jugadores totales o algo así. Tampoco es que sea ultra clave. Este es muy descarado también. Una invasión. Veinticinco personajes, tío. Veinticinco cuentas. Tú sabes la pereza que me daría crearme veinticinco putas cuentas. Qué pedazo de pereza. Ya solo el hecho de tener que loguear con los veinticinco. Qué perezón, loco. Y claro, siendo veinticinco, ¿cómo no vas a invadir, no? Tampoco es que sea una cifra ultra mega alta, ¿sabes? Podrían ser más. Pero al final veinticinco en según qué horas. Te puede salir bien, dejémoslo ahí. Y este es el multivoxing más absurdo que he visto. Dos multivoxers con sus respectivas cuentas cada uno. Matando al rey Lich, tío. Matando al puto rey Lich. No hay más que decir, ¿no, tío? Yo creo que ya hemos visto todo. Habiendo visto este clip, ya hemos visto todo. Dos personas acaban de matar al rey ex anime. Así que nada, para cerrar, yo mismo lo he visto en mis propias carnes. Era un multivoxer con tres cuentas y con el hack. O sea, cada vez que atacaba a uno, atacaban todos los demás. Así que ahí lo tenéis, ¿no? Esto existe. A las pruebas me remito. Quiero repasar también un poco el tema de los hacks. Los hacks que tenemos registrados en One Money. Clips que tenemos grabados y subidos a YouTube. Este clip es muy absurdo. Y va un tío con la bandera, tranquilamente. Y de repente el DK le gripea y se mete bajo tierra por un segundo y vuelve a subir. Algo muy raro. Es por lo menos lo que he entendido yo. Pueden pasar dos cosas aquí. Que el grip esté hackeado, que puede ser una posibilidad. O que después de gripear se meta bajo tierra. Y antes de terminar el grip se vuelva a subir para que no caiga tan bien, ¿no? Esto es más o menos lo más probable, lo que yo creo que puede estar pasando. Mirad este otro también. Un tío que tiene uno de vida en la arena y no se muere el cabrón. Le están pegando ahí nada que se quiere morir. Este otro tío es muy absurdo. Esto es lo más épico para un rogue. Quien haya jugado rogue lo sabe. Cuando ves a una presa fácil que dices, Dios, le quiero reventar. Voy a bustear, tirarme todo, trinkets, CDs, quiero matarlo. Matarlo de una, ¿no? Pues tío, qué triste es cuando vas con todo y de repente el muy cerdo desaparece, desespaunea. Qué bajada, ¿no? Literalmente. Es comparable a otras situaciones de la vida. Qué pena, ¿no? Esa horrible sensación de no poder terminar. Mirad qué cazada le hacen a Demon Gear que literalmente se la suda. Se empieza a tirar el fear a sí mismo. Habilidades extrañas, tío, habilidades incluso que no son de su propia clase. O sea, este tío es un brujo y se está tirando el fear del priest haciendo cosas muy extrañas, invocando. Le dicen que le están grabando, se la suda completamente, se pone a volar. Este clip no es de Boteleca, es de Mist of Pandaria, pero también de Warman, ¿no? Entonces cabía en este top. Y por último, mirad este warrior qué descarado. Si ya es horrible tener un warrior pegado a tu culo, que ya es horrible, o sea, es de pesado, ¿no? Tener un warrior ahí zumbándote, imagínate no poder deshacerte de uno, imposible, ¿no? Se pone a lamear en la caja, aquí en la arena de Dalaran, y nada que se lo quita de encima. Me cago en la puta, tío. Sigue recibiendo como un campeón y la verdad es que mirad qué mochardas, ¿no? Joder mía, tío. Al final terminan por matarlo. ¿Cómo no lo van a matar? Guau, chavales. Este clip es muy god, ya entramos en el tema de scammers. La gente que se dedica a esto realmente no tengo más que decir, ¿no? Cuidado porque a mí me ha entrado el miedo, tío. Con este tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado con los comercios, cuidado con las estupideces de que nos hablen y nos digan no, es que tienen que ser en este sitio en concreto, porque a lo mejor tiene ahí un vendedor cerca o lo que necesite o cualquier estupidez. No, espera que me he equivocado, cuidado con ese tipo de frases, cuidado con ese tipo de cosas. Mucho cuidado, ¿no? Se pueden escamear de varias maneras, pero generalmente lo que hacen es confundir a tu mente. Lo que más os sugiero es esperad a que trade él, esperad a que trade, que confirme él el tradeo antes de confirmar vosotros, ¿vale? Porque si no la cosa se complica, os pueden suapear el ítem en el último segundo, os ponen un ítem con un icono similar y os la han liado. Mucho cuidado. Mirad, por ejemplo, aquí este tío, qué pro, cómo se salva a Merrill, cómo se salva del escameo, que le quería estafar un cardenal rubí y al final le estafa él los 8Ks. Se la devolvió, ¿no? Parece ser que para esto hay macros, hay macros que te cambian las cosas muy rápido y casi no te das cuenta. La gente también te lo va a intentar liar con el tema de las cantidades. En vez de darte 20, como te había prometido, te lo puede cambiar a 1. Así que mil ojos, mil ojos en cuanto al tema del escameo. La conclusión del vídeo, tíos, en todos los privates hay hackers, por desgracia. Esto es una obviedad, es algo que ocurre. Es cierto que a día de hoy los sistemas de seguridad están intentando hacer lo posible, están intentando mejorar también de especie del servidor, pero al final, lo queramos o no, esta seguridad es más deficiente en privados que en el oficial. Esto es así. Entonces son más difíciles de detectar, hay menos ojos, al final nada, ¿no? Así que nada, esto es todo el lado más amargo de Warmane, por llamarlo de alguna manera. Espero que os haya molado. Muchos me lo habíais pedido, que si hay bots, que si hay multivoxing, aquí lo tenéis un poquito. La prueba, lo que consta a día de hoy en Warmane. Espero que os haya molado y que os haya servido. Dame un like si te ha molado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau. Chau.